Un fuerte aplauso a Cristo en esta mañana Unos días y les llevamos dos con las palmas En las palmas de la muerte y dolor Salga hacia adelante, no tengas temor El peso ha sido quitado, su gracia nos está esperando Danza que ahora eres libre, su gracia nos espera Su Espíritu está aquí, somos libres, somos libres Su Espíritu está aquí, somos libres, somos libres El pasado está atrás, ven como estás A la abundancia de su amor Su Espíritu está aquí, somos libres, somos libres En tu nombre de Dios Entrega tus cargas y tu corazón Regresa el comienzo, anda con unión El peso ha sido quitado, su gracia nos está esperando Danza que ahora eres libre, su gracia nos espera Su Espíritu está aquí, somos libres, somos libres Su Espíritu está aquí, somos libres, somos libres El pasado está atrás, ven como estás A la abundancia de su amor Su Espíritu está aquí, somos libres, somos libres Iglesia vamos juntos Iglesia vamos juntos a declarar que en el nombre de Jesús las cadenas se caen Toda cadena, toda cosa que no nos permite estar cerca de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús las cadenas caerán En el nombre de Jesús el momento vivirá En el nombre de Jesús lo muerto vivirá En el nombre de Jesús, tu corazón Gracias Dios por esta libertad que nos ha sacado a lavar su padre Gracias Su Espíritu está aquí, somos libres, somos libres Su Espíritu está aquí, somos libres, somos libres El pasado está atrás, el como estás, a la abundancia de su amor Su Espíritu está aquí, somos libres, somos libres Eso ha sido un ganador, su gracia está esperando Danza que ahora es libre, su gracia te espera Vamos con danza Danza que ahora es libre, su gracia te está esperando Danza que ahora es libre, su gracia te espera Danza que ahora es libre, su gracia te está esperando Danza que ahora es libre, su gracia te espera Su Espíritu está aquí, somos libres, somos libres Su Espíritu está aquí, somos libres, somos libres El pasado está atrás, el como estás, a la abundancia de su amor Su Espíritu está aquí, somos libres, somos libres Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo, te exaltamos Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Bienvenido Espíritu de Dios! Está trayendo paz en esta hora! Está trayendo bonanza! Está trayendo tranquilidad! Bienvenido Espíritu de Dios! Uh! oh, oh! Está trayendo paz Está trayendo libertad Está trayendo paz En medio de nosotros En medio de nuestra familia Declaramos paz Paz De tu Espíritu De tu Espíritu El Espíritu de Dios Está poniendo todo en orden Está poniendo todo en orden El Espíritu de Dios Está poniendo todo en orden En sanidad En libertad En sanidad En libertad Todo, 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 todo En sanidad En libertad En libertad Amigme en libertad Y yo sé quién va conmigo, va por mí Y quién a mis enemigos hace oír Y yo sé quién va conmigo, va por mí Y quién a mis enemigos hace oír Y yo sé quién va conmigo, va por mí Y quién a mis enemigos hace oír Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a... No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a... No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, porque te tengo a ti No me falta nada, Dios No me falta nada, Dios No me falta nada, Dios No me falta nada, en ti Jesús 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 No me falta nada, Dios Jesús No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales, para encontrarme a mí No No hay muro que no tires, mentira que derribes, para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales, para encontrarme a mí No hay muro que no tires, mentira que derribes, para encontrarme a mí No hay... No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales, para encontrarme a mí Jesús No hay muro que no tires, mentira que derribes, para encontrarme a mí No hay... No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales, para encontrarme a mí No hay muro que no tires, mentira que derribes, para encontrarme a mí No hay muro que no tires, mentira que derribes, para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales, para encontrarme a mí No hay muro que a mí, nunca acaba en mi mes amor, pero me persigue y deja los noventa y me deja por mí No puedo ganarlo ni merecerlo, te entregaste tú por mi Una vez más, no hay sombra que no alumbres No hay sombra que no alumbres Montaña que no escales para encontrarte a mí No hay, no hay muro que no tires Mentira que derribes para encontrarte a mí No hay sombra que no alumbres Montaña que no escales para encontrarme a mí No hay muro que no tires Mentira que derribes para encontrarme a mí No hay, no hay, no hay Ahora iglesia yo te invito a que levantes tu voz Y que hagas un canto ahí personal Vamos a dejar un tiempo que el Espíritu Santo mueva Que el Espíritu Santo diga Que el Espíritu Santo haga Espíritu Santo esta es tu iglesia, este es tu tiempo, este es tu lugar Levantamos nuestra voz Oh, no hay nada que no hagas por mi amor Cristo Cristo No hay sombra que no alumbres Montaña que no escales para encontrarme a mí No hay muro que no tires Mentira que derribes para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Montaña que no escales para encontrarme a mí No hay muro que no tires Mentira que derribes para encontrarme a mí Vamos a dejar las voces No hay No hay sombra que no alumbres Montaña que no escales para encontrarme a mí No hay muro que no tires No hay muro que no tires Mentira que derribes para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Montaña que no escales para encontrarme a mí No hay muro que no tires Mentira que derribes para encontrarme a mí Espíritu de Dios Hay un fluir del Espíritu Santo en este lugar Mantén tus ojos ahí cerrados y empieza a fluir Empieza a fluir en este río En este río de alabanza y de adoración a nuestro Dios Empieza a meterte En esta corriente que está adorando y alabando Y exaltando a aquel que merece toda la gloria y toda la honra Porque Él no escatimó absolutamente nada Por encontrarte a ti y a mí Dice ahí Romanos en el capítulo 8 Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Si no escatimó ni siquiera a su Hijo Para entregarlo por nosotros ¿Qué no será capaz de hacer este Dios tan grande? ¿Qué no será capaz de hacer Jesús por ti y por mí? Si fue capaz de subir a una cruz Y derramar hasta la última gota de su sangre Para librarnos del pecado ¿Qué no hará? ¿Qué no hará por ti y por mí? Él es capaz de mover lo que sea por encontrarte Es gracias a su amor que estamos aquí Porque no lo escogimos nosotros Sino Él nos escogió a nosotros Es por su amor y su misericordia Que Él removió ese velo que nos enseguecía Y que no nos hacía ver Pero ahora Él lo ha corrido Para que tú lo veas Para que tú lo ames Para que tú lo adores Para que tú lo exaltes Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana Con el velo corrido Viéndolo cara a cara Lo estamos adorando como su iglesia A Él sea la gloria A Él sea la honra A Él sea la alabanza Por los siglos de los siglos Amén Amén y Amén A Él la gloria A Él la alabanza A Él sea la gloria